A ver, a ver, a ver, estoy sorteando una cuenta de Google con el Minecraft he comprado para participar. Solo tienes que suscribirte al canal, activar las notificaciones, dar like al suculento video y comentar algo positivo y relacionado a él. Muchas suertes a todos, perros. Hey, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bastante chidorris, la verdad, pero bueno, chicos, en esta ocasión les vengo a traer un pack de skins 4D de Dragon Ball Super para su Minecraft 1.2 Beta, así que pues, comencemos. Y pues bueno, aquí tendríamos los skins 4D, como pueden ver, nos agrega varios personajes, aquí tenemos a este personaje, aquí tenemos a Luffy, tenemos a Goku de Dragon Ball Super, y al pelón de Saitama, bueno, bueno, sí es pelón, la verdad. Y bueno, aquí tenemos el skin de Goku, que es el que nos interesa en este video, y está bastante chidorris, la verdad, que está en 4D. De hecho, en la descripción les dejaré varios links, porque Goku tiene varias transformaciones, así que les dejaré el link de la transformación del Super Saiyajin Fase 1, Super Saiyajin Dios Rojo, Super Saiyajin Dios Azul y Goku Limit Breaker. Aquí vamos a crear un nuevo mundo para que vean qué tal se ve en un mundo, vamos a ponernos en creativo, un mundo plano para que pues cargue mucho más rápido y no pese tanto, a ver, vamos a ponerle a crear, esperemos un momento. Ok, aquí ya me encuentro en el mundo, la verdad, está bastante chidorris, el skin de Goku, lo que me gusta más es el pelo, obviamente, porque es la parte 4D que a todos nos interesa, por esa razón, pues, 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 mola un montón. A ver, nos vamos a poner aquí un skin de Goku en Super Saiyajin Dios Azul, para que vean cómo se ve. A ver, nos vamos aquí, en la descripción, como les digo, les voy a dejar varios links para que vean, para que vean todas las transformaciones. A ver, a ver, nos vamos a poner aquí, ok, 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 ya me puse la transformación del Super Saiyajin Azul, aquí como lo podemos ver, es similar, solamente le cambia el pelo, pero también está bastante cool. Y pues bueno, como les digo, en la descripción tendrán varios links, en realidad son 4, uno de Super Saiyajin Fase 1, Super Saiyajin Dios Rojo, Super Saiyajin Dios Azul y Goku Limit Breaker. Aquí tenemos otros personajes que no nos interesan, son de otros animes, este no sé de qué anime es, el otro sí es de One Piece, que vendría a ser Luffy, aquí lo vamos a probar al toque, al toque, ok, ok. Me he metido a las opciones de casualidad, ok, vamos aquí, este es Luffy de One Piece, aquí tenemos el pelón de Saitama, que la verdad le agrega una capa blanca, obviamente. Y pues bueno, hasta aquí llegaría el video de hoy, espero les haya gustado un montón, díganme qué transformación de Goku están usando en este momento, o qué transformación van a usar. En este caso a mí me gusta el Dios Azul, y pues bueno, diciendo todo esto, yo me despido, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!